hola qué tal amigos de carlos vídeo muchos vídeos un día más un vídeo más amigos bueno amigos nos encontramos aquí donde siempre donde el corregimiento de la paila y haciendo un vídeo más informando a la comunidad bueno cómo van cómo transcurre pues la 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 adecuación de los escenarios deportivos para las olimpiadas inter barrios de aquel corregimiento de la paila lo encontramos pues en el 6 centro de integración ciudadana la paila zarzal ese escenario que ha sido pues adecuado para las olimpiadas y esa es un retoque en pintura en el mantenimiento bueno y está en su momento pues las entidades está el isla instituto para desarrollo de la paila está río paila está la alcaldía zarzal bueno todos unidos y en articulación pues para mejoramientos y embellecimientos de esos escenarios buenos días buenos días buenos días el isla también presente de riopay la castilla alcaldía zarzal bueno y quién más que el ingeniero robinson que un saludo y nos diga qué está sucediendo esta mañana ingeniero robinson solís buenos días carlos y aquí estamos con los líderes de la comunidad empezamos el viernes con una jornada embellecimiento a los escenarios deportivos empezamos con el 6 como ustedes ven fue una un trabajo arduo que se hizo quedó muy bonito el escenario aquí obviamente apoyando los inter barrios que se está realizando a través de de aquí nuestro amigo don edward y todo eso y todo su equipo para poder realmente integrar la comunidad es necesario que la comunidad se involucre con los escenarios deportivos porque eso es de todo que una jornada de limpieza se convocó a la comunidad que vinieran pues a apoyar algunos líderes están acá presentes otros miembros de organizaciones aquí está el isla está río paila pero sin más de que la comunidad sienta como el sentido de pertenencia por selección deportiva vamos a estar aquí hoy voy a terminar con esta jornada en el 6 de posteriormente vamos a ir a al estadio al coliseo actor guzmán para que obviamente participe y nos apoye la idea es que podamos también el viernes hacer la jornada de limpieza hoy no lo hacemos porque estamos pintando pero entonces invitamos a que se se involucren para que cubriamos nuestros escenarios participamos de los que usan los que usan este escenario por favor los deportistas también pueden esta semana vincularse esta semana pueden acercarse a colocar su granito de arena a embellecimiento de estos lugares deportivos y como el ingeniero rodinson solís el 6 y el polio deportivo esto es muy segura también vamos a pintar ya a limpiar adecuar mejor para tenerlo listo para las dos limpiadas deportivas también tenemos al amigo es concejal soldo árbitro también es árbitro también de fútbol colombiano aquí presente y apoyando esa actividad siempre apoyando el deporte bueno entonces mire todo lo que todo lo que se ha hecho se ha pintado se ha pues retocado la pintura de esos escenarios se ha hecho el aseo la limpieza entonces recordamos amigos invitamos esta semana bueno ahora más tarde que vean este vídeo los amigos los habitantes de la paila los jóvenes que usan este escenario deportivo también que apoyen esta jornada esta semana estén pendientes se pueden acercar a la casa de la cultura la paila y será la información y qué día vamos a estar acá ya escuchamos que hoy y mañana se va a estar en todas bien segura se dice y se hace una jornada también de aseo con bomberos entonces invitamos a las personas también que se acerquen a apoyar a colaborar a mantener pues embellecidos esos escenarios deportivos los cuales usamos usan nuestros hijos bueno los jóvenes las personas entonces vamos a demostrar río para isla castilla en esa jornada está el isla también está el concejal luis alberto valencia apoyando esta actividad latin y también como siempre pues pendiente en esas actividades de escenarios deportivos hola amigos entonces recordamos invitamos a la comunidad que se acerquen también apoyar estas actividades embellecimientos de los escenarios deportivos que va a estar pues el 6c donde estamos este momento mostrando y también el polio deportivo esto la bisegura la antigua galería bueno amigos entonces hasta la próxima no se olviden entonces ver el vídeo y venir a apoyar venir invitar animarse hombre a las que utilizan este escenario también venir a acompañarnos toda la semana vamos a estar pues en el 6c y en el polio deportivo ettor al beisegura amigos bueno amigos hasta la próxima carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más bueno 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 i lo